La situación actual de los periodistas en Nicaragua no es la mejor. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha documentado unos 2.110 casos de violencia a la libertad de prensa desde abril del 2018. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro nosotros hemos venido documentando este ejercicio hacia la libertad de prensa y desde la crisis de la rebelión cívica de abril hasta el 31 de marzo del 2020, nosotros hemos podido documentar 2.110 casos de violaciones a la libertad de prensa. Si uno hace una división entre 700, quiere decir que aproximadamente 3 agresiones se suceden cada día. Y en este contexto, el ejercicio de la prensa independiente se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En este momento actual, los periodistas están dando la batalla en tres flancos diferentes. Un primer flanco es luchar para no caer o no ser víctima de la represión estatal. Un segundo flanco es cubrirse y autoprotegerse del COVID-19, porque lamentablemente los periodistas, los camarógrafos, no les podemos decir quédate en casa. Y un tercer flanco de batalla que tienen los comunicadores en estos tiempos es la epidemia de la desinformación. Estamos cayendo ante una abrumada desinformación y el periodista tiene que tener ese tacto de saber cuáles son las fake news. Con respecto a la falta de acceso a la información, Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, destaca que es una violación a los derechos humanos. Más que una campaña, yo diría, es una violación a los derechos humanos, porque el periodista recordaba que además de que anda haciendo su trabajo, el ejercer su trabajo es un derecho humano poder acceder a la fuente. Y una segunda violación a los derechos humanos es la negativa al acceso a la información pública. Recordemos que aquí en Nicaragua, ya el próximo 16 de mayo, vamos a cumplir 13 años de que está una ley de acceso a la información, pero solamente quedó en el papel, pero en la implementación estamos en cero. Estamos en cero, entonces ese asidero es para que también es una trampa para que los periodistas caigan o puedan decir algunas cosas y además las cantidades de fake news que andan en las redes sociales para que el periodista pueda caer y después desacreditarlo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.